A hablar a continuación es sobre la clase número uno de nuestro programa de actualización que trata sobre los dos temas que muestra la filmina. Los objetivos de la actuación profesional y los componentes temáticos de esa actuación profesional. Esta clase es por supuesto para aquellos que no pudieron escucharla sincrónicamente el viernes pasado y la van a tener que completar con la lectura de la bibliografía correspondiente que está indicada en el programa. Con respecto a los objetivos de la actuación profesional, nosotros tenemos por voluntad de ustedes y por destino del curso, nuestro principal objetivo es la intervención sobre la medida. Pero tenemos que tener conciencia que esa intervención de ninguna manera nace de la nada. Nace de instancias previas de investigación. La investigación básicamente es la ampliación del conocimiento sobre una temática. Nuestras temáticas son las temáticas socioambientales o socioterritoriales. Y en la investigación podemos diferenciar la investigación básica que estudia un problema o una serie de problemas en términos generales, en términos genéricos, o la investigación aplicada en la cual esa investigación básica, que puede ser el tema de la vivienda, el tema de la provisión de infraestructura básica, o cualquier otro tema que afecte la calidad del medio ambiente en la cual vivimos, si estamos llevando a la investigación básica a estudiar nuestro caso particular, hacemos un proceso de investigación aplicada. ¿Por qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque sin el conocimiento de cuáles son los factores y las circunstancias reales que están produciendo los problemas que tratamos de solucionar, no podemos intervenir. Intervenir, palabra no demasiado usada, yo la uso a los efectos de integrar y articular las palabras planificación y gestión que sí son mucho más usadas. Son mucho más usadas, muchas veces son debatidas y se las confunde. Yo tengo mi explicación que pretende clarificar un poco esto. La planificación para mí es la ideación, la imaginación, la elaboración de los caminos por los cuales vamos a transitar para resolver un problema socioterritorial. La gestión, por el contrario, no es la reflexión, sino es el tránsito de esos caminos, es llevar a cabo lo que ideamos, lo que pensamos, lo que supusimos era la mejor solución en los procesos de planificación y llevarla a cabo. Por eso digo que planificación y gestión no son sinónimos ni son antónimos, son justamente dos procesos totalmente complementarios. planificar sin llevarla a la gestión es un juego, es un trabajo, es un ejercicio interesante, pero no es una intervención sobre la realidad. No cambia la realidad ni va a solucionar los problemas que pretendemos cambiar. gestionar sin planificar, sin reflexionar sobre el porqué de los problemas y sobre la magnitud de los problemas, sobre todo lo que hacemos en los procesos de planificación, es gestión, pero es una gestión muy atrevida porque no tiene conocimiento de causa de cuáles son los factores que provocan el problema y puede llevar a un mal uso, por supuesto, de los fondos, de los fondos económicos, de los recursos humanos, del tiempo, de las expectativas de la gente, etcétera, etcétera. En síntesis, planificación y gestión son dos instancias articuladas, si quieren llamen a todo planificación, si quieren llamen a todo gestión, pero no se olviden que hay un momento de reflexión y de ideación y de decisión y un momento de llevar a cabo. Bien, con esto no avanzo más en cuanto a objetivos porque ya los objetivos van a surgir solos en todo el resto del curso. Adelante. Muy bien. ¿Y sobre qué planificamos y sobre qué gestionamos? Es la pregunta. ¿Cuáles son nuestros campos de atroción? ¿Cuáles son los componentes temáticos que tenemos que tener en cuenta? La vivienda, la infraestructura, el ambiente, las expectativas sociales, los modelos de desarrollo. Bueno, es todo eso. Es todo eso en distintos niveles, con distinta articulación, con distinta vinculación y con distinta capacidad de incidir nosotros en ello. Adelante. Si empezamos pensando cuando... Lo primero que pensamos cuando hablamos de estos temas es una aglomeración urbana, una ciudad que pensamos, casas, puentes, pavimentos, caminos, instalaciones, pensamos en cosas hechas por el hombre, por la sociedad. Pensamos en elementos construidos que antes no estaban, que están de este siglo, del siglo pasado, de hace cinco siglos, pero que originalmente no estaban en ese lugar. Originalmente ese lugar, adelante, era un lugar inhóspito, no, era un lugar no hollado aún por la huella del hombre. Era un subsistema natural, era simplemente un... simplemente, no tan simplemente, lo que acostumbramos a llamar un ecosistema, una serie de recursos y procesos y funciones naturales en las cuales el hombre no intervenía. La orografía, la hidrografía, el clima, los eventos que podían suceder, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en ciertos momentos históricos, esos lugares naturales fueron siendo ocupados paulatinamente por el hombre a través de sus componentes construidos, de las cosas que puso, ¿y para qué? para adaptarlas a poder hacer un lugar de vida hábil, potable, posible para la sociedad humana. A esta articulación de componentes naturales y componentes construidos lo llamamos, adelante, ambiente. Esta palabra, la podemos usar, podemos usar la palabra hábitat, podemos usar la palabra territorio, si ustedes quieren. Pero en todos los casos lo que estamos haciendo es, estamos pensando en una articulación entre un medio natural que ha sido modificado por el hombre para adaptarlo a las circunstancias de la vida que quería llevar a cabo. Bien o mal adaptado. Ya dejó de ser un ecosistema puramente compuesto por procesos y recursos naturales para pasar un tecno sistema, hacer un tecno sistema intervenido por el hombre para adaptarlo a sus necesidades. Entonces, hasta acá tenemos un primer concepto que es el del ambiente, el del territorio o el del hábitat, como quieran llamarlo. Pero para mí esto es el escenario. Nos están faltando los actores, nos están faltando los destinatarios, lo principal de nuestro trabajo. Entonces, adelante, tenemos que pensar que hay algo al lado con lo cual estamos vinculados indisolublemente, que es la sociedad. La sociedad en la cual podemos distinguir dos componentes bastante significativos. El subsistema social es la gente con las distintas agrupaciones y que podemos idear acerca de ellos, diferenciarlos por edad, por sexo, por raza, por lo que fuere, pero que son los actores de ese escenario, donde que antes llamamos al ambiente, territorio o hábitat. Y lo que hacen esos actores, que son, desarrollan actividades. ¿Desarrollan actividades para qué? Desarrollan actividades para tener elementos indispensables para su vida humana, para su vida social, desde alimentos hasta vestidos, hasta casas, para protegerse de las inclemencias, hasta también las actividades recreativas que realmente le dan sabor y gusto a su casera. Entonces, se nos empieza a formar un juego de estos dos grandes paquetes, sociedad y ambiente, en donde la sociedad le pide cosas al ambiente, porque las necesita, y el ambiente se las da, y se las puede dar o no se las puede dar. Por arriba, ¿qué leemos? Ahí, el subsistema social efectúa demandas ambientales de la población que lo compone a ese ambiente. Entonces, no las ambientales que son, desde que sea un buen clima, hasta que tenga viviendas, hasta que tenga caminos, y que tenga infraestructura y equipamiento, y todo lo que el hombre considera que es necesario para vivir, más o menos, decentemente. Y el ambiente se lo provee, o no se lo provee, ahí está el kit de la cuestión. Se lo provee el clima, si realmente es un clima adecuado, y en los elementos construidos, si ha habido política, en las escuelas, los hospitales, las viviendas, en la infraestructura, si ha habido políticas de realización, de producción de esas cosas. Lo mismo nos pasa por abajo. Las actividades productivas no están en el aire, están sobre el territorio, están en el sombrero ambiente, y le reclaman al ambiente un montón de cosas. Le reclaman al ambiente agua, le reclaman energía, le reclaman caminos para que le lleguen los recursos, la materia prima, le reclaman caminos, accesibilidad, para poder llevar los productos que realiza hasta sus destinatarios. Y nuevamente ocurre que el ambiente es más o menos hábil, tiene más o menos recursos y riqueza para proveer las demandas del subsistema productivo. Acá, este es el kit de la cuestión, es el meollo, es el núcleo. Acá nosotros podemos decir que pueden darse tres circunstancias. Unas circunstancias en las cuales el ambiente tiene y le brinda a la sociedad lo que la sociedad le pide. Y hay equilibrio, hay un equilibrio entre demandas y ofertas que realmente nosotros estamos de más, no nos necesitan. La segunda posibilidad que se da, y que es la más común normalmente, es que las demandas que formula la sociedad no están totalmente cubiertas por el medio ambiente. El clima es inóspito, falta de infraestructura, los caminos no son suficientes, etcétera, etcétera. Por razones cuantitativas o cualitativas, la oferta del medio ambiente no llega a cubrir las demandas de la sociedad. Entonces, lo mismo pasa, por supuesto, por abajo, entre las demandas del subsistema productivo y la oferta del ambiente. ¿Ante qué situación estamos? Ante la situación de problema ambiental, que es la situación en donde entramos a jugar lo que queremos trabajar en estos temas socioterritoriales, socioambientales y tratando de solucionar esos problemas de una forma o de otra, según cuál sea el problema, según cuál sea la magnitud y según cuál sean las capacidades que tenemos para poder solucionarlas. Y hay una tercera alternativa que generalmente se ve poco, pero no hay que dejar de verla porque es muy importante, y es que haya más ofertas que demandas. En ese caso, nos enfrentamos con potencialidades ambientales. Potencialidades ambientales que quizás la sociedad no las ha visto o quizás las ha visto y las reserva para otros momentos y otras situaciones inteligentemente. Pero hay que ser conscientes de que existen. Este juego de demandas de la sociedad y ofertas del ambiente que nos da estas tres alternativas de resolución no está en el aire jugando alegremente, sino que está contextualizado por algo mucho más omnipresente. Adelante. Vamos, en primera instancia, está contextualizado por lo que yo denomino sintéticamente marco político-cultural. Toda sociedad tiene su historia, tiene sus costumbres, tiene su cultura, tiene su forma de resolver las cosas que a veces van cambiando, por supuesto, con el tiempo, pero que a veces son palancas que ayudan al equilibrio de ofertas y demandas que nosotros queremos lograr y a veces no ayudan, por supuesto. Y, por otra parte, eso es de lo cultural, desde lo que es intrínseco a la sociedad, aunque no esté escrito en ningún lado, pero por otra parte está el marco político. ¿Cuál es el modelo de desarrollo de esta sociedad? ¿Un modelo de desarrollo que prevé el cuidado del ambiente? ¿Un modelo de desarrollo que respeta las convenciones, la convención internacional de Kioto, por ejemplo, para evitar el cambio climático, o no lo respeta? Entonces, ahí es muy distinta la situación. ¿Es un marco político en el cual está apreciada la equidad social entre todos los habitantes y se procura que por lo menos todos lleguen a un plafón de mínima de un hábitat saludable y digno o no? O es un marco político en el cual hay clases preferenciadas que tienen mayor poder de decisión y normalmente acumulan más poder y más recursos y más bienestar que otras. O sea que el marco político-cultural es algo omnipresente, que nosotros no somos especialistas. Tenemos que conocerlo, por supuesto, no somos los especialistas en el marco político-cultural, pero no podemos desconocerlo, por eso tenemos que rodearnos, trabajar en equipos interdisciplinarios y saber qué es lo que es predominante en estos momentos, para saber si tenemos un marco político-cultural que ayuda a este tradicional objetivo que tienen los que trabajan en estas temáticas de preservar la calidad ambiental y concurrir a la equidad social o no nos ayudan, que están en contra y es mucho más difícil operar y transformar las situaciones. Y después tenemos entre el marco político-cultural y el juego de la sociedad y el ambiente, tenemos lo que yo llamo medio jurídico-institucional. Todo lo anterior en general se concreta a través de leyes que regulan cómo se manejan las cosas y a través de instituciones que apijan esas leyes. O sea que el medio jurídico-institucional no viene a ser algo nuevo, sino que viene a ser la intermediación entre el marco político, sobre todo el político, pero el político-cultural en general, y el interjuego entre la sociedad y el ambiente. Este esquema que presentamos, que a veces lo llamamos modelo, pero no pretendiendo que sea un modelo ejemplar, sino simplemente un esquema que nos marque los campos temáticos, los temas, los aspectos más importantes, más significativos, y que no pueden estar ajenos a nuestra tarea profesional. O sea, no podemos hacer una tarea profesional, ignorando ninguna de estas cosas. Tenemos que tener un nivel de conocimiento, no pleno, ni excelso, ni académico, pero sí un nivel de conocimiento suficiente para poder después operar, para poder intervenir, como dijimos, al principio, como objetivo de modificación de la realidad. El tema es, el tema es tener bien en claro sobre qué podemos actuar de todo este esquema y sobre qué debemos actuar. Yo plantearía simplemente que esto es algo para pensarlo mucho, pero yo creo que no podemos dejar de ser conscientes de que nuestro campo de actuación propio, implícito, es ese ambiente, pero es ese ambiente con componentes naturales y construidos en función de una sociedad que le efectúa demandas. Pero esas demandas que le efectúan, tampoco nosotros podemos llegar a ser un aparato de satisfacción de demandas, porque esas demandas pueden estar, pueden ser totalmente vigentes, totalmente comprensibles, totalmente lógicas, o pueden no serlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es el agua potable. Los 100 litros diarios de agua por habitante, los organismos especializados recomiendan como provisión de mínima para cualquier aglomeración o cualquier asentamiento humano, evidentemente, tiene que ser obligación nuestra tratar de que se provean. Pero también desde el medio social nos puede llegar la demanda de 5.000 litros diarios de agua potable para renovar piscinas individuales, particulares, y esa demanda, evidentemente, no es tan genuina, no es tan, no es tan humana, por decirlo con todas las palabras, como la de los 100 litros por habitante. O sea que nuestro campo de actuación principal es el ambiente, pero con una actitud crítica de lo que las ofertas del ambiente manejadas en relación a las demandas sociales, pero demandas sociales vistas con ojo crítico y no vistas sin ningún criterio de validez. Y, por supuesto, teniendo en cuenta cómo nos contextualiza, condiciona, ayuda o coroba, provoca inconvenientes en el marco político-cultural por una parte y, a través del marco político-cultural, el medio normativo institucional. Bien, con esto dejamos una síntesis de la clase. Gracias. Gracias. Gracias.